Este verano, Don Renato y Doña Laura tomaron un paquete turístico para pasar sus vacaciones en el litoral central. El ofertón incluía una hermosa pieza con vista al mar. Al llegar, la hermosa vista prometida en la publicidad no era tal. Pedro y sus amigos decidieron ir a recorrer el norte en bus. Todo iba perfecto hasta que al bajarse en su destino final, los funcionarios del bus les entregaron su equipaje en mal estado. Los Alvarado querían conocer el sur. Como viajarían con sus pequeños hijos en auto, decidieron arrendar una cabaña con estacionamiento. Una vez en la cabaña, les dijeron que debían pagar extra por el estacionamiento. En verano, tus derechos te acompañan. Para que nada echa a perder tus vacaciones, debes tener en cuenta que las empresas deben respetar y cumplir todo lo informado u ofrecido en folletos, promociones o sitios web y tomar todas las medidas de seguridad necesarias para los consumidores. Si llevas equipaje, recuerda que la empresa de transporte es responsable de que éste llegue a su destino y en buen estado. En caso contrario, debe responder por cualquier daño. Y nunca olvides declarar los artículos de valor en los formularios que por ley deben estar habilitados para ello. Además, las empresas deben entregarte toda la información sobre sus productos o servicios, como el precio total incluyendo el IVA, antes de comprar o firmar un contrato, para tomar una decisión informada y evaluar si te conviene. ¡Queremos que disfrutes de tus vacaciones! Recuerda, en verano tus derechos te acompañan. Infórmate en www.cernac.cl o llamando al 600-594-6000. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina